¡Ahora sí, vamos a regalar, vamos a gozarle! ¡Vaya, vamos a ir a los rodillos a las rodillas! ¡Vamos, vamos a ir a la vida! ¡Vaya, vamos a ir a la esquina! ¡Vaya, vamos a ir a la esquina! ¡Vaya! ¡Se ha comido a mi cariño, manchita! ¡Se ha comido a mi cariño, manchita! ¡Vaya, vamos a ir a la esquina de 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 la esquina No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que no te beso y por eso me dejas Pero no me importa que pide la gente Que yo no te mando y por eso me dejas Si te voy a estar desde el cielo que te quise Y tú no me puedes gritar el espinote Ahora soy dicho, solo firmo enamorado De un amor inmenso que no te lo quejamos No olvidas que eso nunca se quita el sol Solo no Como soy dicho para transformarme Y mi amor soy, doña y tu pecado Ahora soy dicho, solo firmo enamorado De un amor inmenso que no te lo quejamos